Estamos entrando en el mes de junio y dentro de lo más emocionante que tenemos obviamente es el E3, el Electronic Entertainment Expo 2016, el cual se celebra en Los Ángeles, California y ya estamos muy montados en el tren del hype de este evento, por lo cual les vamos a presentar los juegos que se lanzarán o que se mostrarán dentro de esta expo. Y pues bueno, vamos entrando ya directo al tema de los juegos, porque son bastante, tenemos una selección de los juegos más importantes dentro de la expo. Dentro de las principales compañías vamos a empezar nombrando en Activision, Activision por supuesto que vamos a esperar Call of Duty Infinity War, que bueno, este juego es para Xbox One, PC y Playstation 4. Sabemos que por ahí tiene que estar metido Activision, creo que en esta ocasión Activision no va a presentar, se va a presentar de forma oficial, creo, pero en la conferencia de Playstation o en Xbox, a ver donde nos dan las sorpresas, seguramente tendremos avances de lo que va a ser el nuevo Call of Duty Infinity Warfare y veremos, veremos por ahí que cosas nuevas nos enseñan dentro de este juego. En cuanto a Playtonic Games, tenemos el esperadísimo Yooka-Layla, Yooka-Laylee, perdón, que es para Xbox One, Playstation 4, Wii U y PC, el cual fue, 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 es el nombrado, el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, y vamos a ver qué tanto es de esto, ¿cierto? Vamos a ver cómo va a estar el juego. Dentro de Axis tenemos Guilty Gear, que va a salir para el Playstation 4. De Square Enix, de Square Enix tenemos el Final Fantasy XV, muy seguros de que va a estar ahí presentado el Final Fantasy XV. ¿Por qué no? Hitman, el nuevo episodio de Hitman. Joscos 3, vamos a ver también ahí contenido de Joscos 3, ¿por qué no? Dentro de lo que posiblemente podamos ver y que me gustaría mucho que presentaran, sería avances de lo que sería Final Fantasy VII, el remake. Y por supuesto, Kingdom Hearts 3, del cual desde hace ya mucho tiempo no hemos sabido nada, y por qué no, en esta plataforma de E3, tener un poco más de avance de cuánto es ese juego. De Electronic Arts tenemos Battlefield 1, que es para PC, Playstation 4 y Xbox One, por supuesto que ahí lo vamos a ver más sobre ello. Mass Effect Andromeda para Xbox One, Playstation 4 y PC. Titanfall 2 y Battlefield 1, de los más fuertes dentro de la compañía de EA. Vamos a ver cómo le hace EA para tener a dos titanes, tanto Titanfall como Battlefield, dentro del E3. Supongo que sabrán manejarlo. Y por qué no, algo esperado como FIFA, NBA, los clásicos juegos deportivos de EA Sports. También es una buena plataforma para presentarlos. De Koei Tecmo tenemos el ataque de los titanes para Playstation 4, Xbox One, PC, Vita y Playstation 3. De Bethesda, ¿qué esperamos de Bethesda? Dishonored 2 para Xbox One, PC y Playstation 4. Atlus, de Atlus vamos a ver algo de Persona 5. Vamos a ver de Hangar 13, Mafia 3, ¿por qué no? De Ubisoft, igual de Ubisoft no sé qué esperar. Dentro de las predicciones podemos ver que tendremos algo de nuevo Just Dance, ¿por qué no? Espero que traigan ahora sí buenas rolas, porque recién me compré el Just Dance 2016 y ya se sienten viejitas. Tom Clansing, algo de Tom Clansing como Ghost Recon, también tal vez lo podremos ver dentro de Ubisoft y a ver qué otra sorpresa por ahí nos tienen. De Sony, pues de Sony realmente no sé qué van a presentar, más que lo que suponemos o esperamos que va a ser The Last Guardian. De The Last Guardian que tienen que presentarlo, digo, el E3 pasado pusieron avances y no hemos sabido nada de ese proyecto, ya tiene muchos años que lo estamos esperando. Tal vez Horizon Zero Dawn, también podrá ser presentado dentro de este T3. Dream para PlayStation 4. De Xbox, de la compañía Microsoft. Forza, por supuesto tiene que estar Forza dentro de este T3 2016. Gears of War 4, tal vez podamos ver mucho más, ya está muy cerca la fecha, así que por qué no, algo de Gears of War podríamos esperar. O de Crackdown, también podríamos ver algo de Crackdown que se presente. Y de Nintendo, ay Nintendo, no sé realmente qué onda. Creen que podamos ver algo del Federation Force, de este juego raro de Metroid. Pero pues Nintendo dijo que se va a centrar en The Legend of Zelda para Wii U, aunque también sale para NX. El E3 lo va a dedicar solo y exclusivamente para la versión de Wii U. Y es lo único que sabemos que Nintendo va a presentar. Así que los juegos son muy buenos. Son, digamos que lo que sabemos que sí vamos a ver dentro de E3. Pero no se les olvide que el E3 está lleno y lleno de muchas sorpresas. Así que podemos esperar muchas cosas más. Podemos esperar lo que sea dentro de este E3. Si nada más imagínense del contenido que ya tenemos previsto. Es muy bueno. Con una que otra sorpresa este E3 va a tener mucho saborcito. Pues bueno, no nos queda más que esperar unos días más. Unos días más para que este E3 2016 arranque. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver cuántas cosas se llegan a presentar nuevas. Así que estemos atentos y recuerden que dentro de Frijol Digital siempre van a ver mucho contenido de cuanto a videojuegos. Así que si pueden, suscríbanse. Ahí denle el botón de suscribir. Si les gustó, denle manita arriba. Si no les gustó, no le den manita abajo. Es muy feo eso, no lo hagan. No, si no les gusta, pues denle manita abajo. No hay problema, es muy bueno saber su opinión. Para siempre tener ese feedback e ir cambiando lo que se necesite. Bueno, gracias por ver este video. Suscríbanse. Seguimos en contacto aquí en Frijol Digital. Gracias.